Ya termino de vestirme yo sola. Como quieras, señorita. ¿Señorita Alicia? ¿Qué pasa? Andrés, había averiguado algo sobre los gemelos de mi hermana, pero ahora es lo de menos. Lo han detenido. ¿Por qué? La policía encontró el cuchillo de oro ante sus cosas. Y eso no puede ser, si el cuchillo estaba... Dios mío. ¿Puedes hablar con tu hermano? Él puede aclararlo todo. Puede, pero no lo hará. Y aunque lo hiciera, mi madre no lo permitiría. Sé quién es la doncella que encontró ese cuchillo. ¿Y crees que se atreverá a contar lo que vio? Si es por Andrés, puede que sí. Y no perdemos nada por intentarlo. Te acompañaré. Siempre me he llevado bien con las doncellas. Y soy un alarcón, eso puede ayudar. ¿Me permites? Ya está. Gracias. Espera un momento. Ya puede salir, no hay nadie. Espérame en las cocinas. Solo será un momento. Ahora coja la maleta. Coja la maleta. ¿Quién? Nada, nadie. ¿Quién? ¿Podría ayudarme a buscar a un cliente en el libro de registros, por favor? Ahora tengo mucha prisa, señorita. Solo será un momento. Discúlpeme, señorita Larcón. Pero he de salir. Le ayudaré cuando vuelva. Por favor, señorita Alicia. No me obligue a hacerle daño. Tal cual. No hagas esto. Lo siento. Pero usted se ha metido en medio. Ahora coja la maleta. Coja la maleta. Y salga delante de mí. Ni se le ocurra que no haya firmado a nadie. Suéltame, ya he salido de la hotel. Vale, estemos más lejos. Camine. 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 No, 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 no. Déjame volver, Pascual, te lo suplico. Cállese, por aquí. Pascual. No te acerques. No le hagas nada, por favor. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí? Quiero saber qué pasó con Cristina Olmedo. ¿De qué conoces a Cristina? Suéltala. Ella no tiene nada que ver con todo esto. ¿De qué conoces a Cristina? Habla. Soy Julio Olmedo. Su hermano. Tú chantajeaste a don Diego porque sabes que le pasó a Cristina. ¿Por qué iba a creer todo lo que me estás diciendo? Lo que dice es cierto. Cristina te regaló unos gemelos, ¿verdad? No sé si te dijo que eran de nuestro padre. Los guardaba como amuleto debajo de la almohada. Pero conté luna carta. Él es su hermano. Dios mío. ¿Hiciste algo, mi hermana? No. Me la muere de ella desde el primer momento en que la vi. Yo jamás le habría hecho daño. ¿Y Diego? ¿Fue Diego que mató a Cristina? Diego no mató a tu hermana. No se preocupen. Será algún cazador. Se acerca la temporada y... Algunos salen a probar sus armas. ¿Qué ha sido eso? Seguramente algún furtivo. No duda. Ese disparo se ha hecho con un arma corta, un revólver o una pistola. Y que yo sepa no se usan para cazar. Usted. Llévese al detenido a Cantaloa. Fernando. Acompáñame. Estás bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Te he hecho algo? No. Respira, respira. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Contesta! Vi cómo Pascual se llevaba a la señorita Larcón a la fuerza y le seguí. De no ser por usted, no sé qué es lo que habría pasado. ¿Y esta maleta? ¿Es la tuya? No, no. Supongo que me acusaron de usted para poder cogerla. Muy bien. Ahora regresa al hotel. Rápido. Tú no has visto ni oído nada. ¿Me oyes? Vamos. Tranquila. Ya pasa todo. Pascual, para portar el nariz. Señorita Larcón, déjame. Ha sido lo mejor. Si te ven demasiado conmigo te vas a meter en problemas. Sí, sí. ¿Crees que Pascual mató a mi hermana? Ha dicho que la amaba. Y que jamás le habría hecho daño. A mí me pareció sincero. ¿Y Diego? Ya escuchaste lo que dijo Pascual. Diego no mató a Cristina. ¿Y por qué le hacía el chantaje? Diego pagó mucho dinero por su silencia. Así que tiene que ser algo importante. Pero no tendrá nada que ver con la muerte de tu hermana. Diego es inocente. Yo no estoy tan seguro. ¿Y Pascual ya no puede hablar? No. Pero a lo mejor podemos encontrar algo en su cuarto que nos pueda ayudar. Intentar echar un vistazo antes de que suba la provincia. Alicia. Siente mucho que ya has tenido que pasar por todo esto. Ya he visto la previsión para los próximos meses y resulta preocupante el número de reservas. Lo sé. El otoño nunca ha sido nuestro mejor momento. Con la inversión que hemos hecho en el hotel este último año, no podemos permitirnos el lujo de tener habitaciones vacías. Así que piensa algo para solucionarlo. Me doy a tres a hacer mi trabajo. Mañana por la tarde representaré mis planes. ¿Estás bien, hija? Me encuentro un poco mareada. Si me disculpan, voy a dar un paseo. Creo que me vendrá bien tomar el aire. ¿Quieres que te acompañe? No. Gracias. Tú quédate aquí y soluciona los problemas con las reservas. Natalia. Te estaba buscando. ¿Qué deseas, señorita? Necesito que lleves a planchar mi vestido de paseo. En cuanto acabe con esto. Es urgente. De pecado. Aún habían quemado muchas cosas. Déjame buscar a mí. Tú vigila que nadie venga. Seguro que es solo ropa. Ya. Aquí hay algo. ¿Qué es? No lo sé. Parece que está dentro del dobladillo. ¿Es del hotel? No. Y en el hotel no hay llaves como esta. Puede ser de un baúl o una caja. Por lo poco que pude ver, Pascua no tenía nada de eso en su habitación.